Debo estar llena de mujeres, pero me da mucha alegría que aquí hay mujeres, hombres, niños y personas de todas las edades. Primero pues agradecerles por ese recibimiento tan especial. La verdad que aquí las estrellas, Fico, yo estoy al lado de él siempre acompañándolo con todo el cariño, con todo el amor. Pero miren, hoy quiero darles las gracias porque como familia esto es un proceso muy retador, ¿cierto? Perfecto. Muy significativo el sueño y la aspiración que ha tenido, Fico, es una cosa muy importante. Cuando yo me senté a hablar con él hace más o menos un año y medio y tuvimos una conversación, él me decía, Márgara, es que yo hago esto para que nuestros hijos, para que los niños de Colombia, para que todos podamos quedarnos acá. Está en juego el país, está en juego la democracia. Fico me ha enseñado algo muy lindo que es el amor por Colombia. Yo creo que, como muchos de ustedes, pero en algún momento en mi vida quise irme a explorar otros países, vivir en otra parte. Y no, el mismo no. Nuestro lugar es acá. Acá están nuestras raíces, acá está nuestro origen, aquí es donde hemos trabajado y construido absolutamente todo. Y realmente eso no tiene precio porque Colombia es un lugar muy especial. Colombia es un lugar que lo mejor que tiene es la gente. Y eso lo sentimos cada vez que salimos de viaje. Fico no ve la hora de sentarse en el restaurante que queda con las palmas, va a sentarse a comer arepa y chicharrón. Y siempre me dicen, definitivamente, lo mejor de irse es volver. Entonces, quiero también hoy agradecerles por todo el trabajo que han hecho las mujeres, pero también los hombres que están acá. Miren, nos hemos sentido supremamente rodeados de cariño. Yo nunca me imaginé que esto fuera a ser así. Que aquí tuvieras la capacidad de inspirar a las personas para que se sumaran. A mí me dice mucha gente que nunca había exopolítica que está haciendo política. Y eso es lo que ha pasado, que todos nos pusimos la camiseta a construir. Porque este sueño lo hacemos posible entre todos. Definitivamente esto no sería lo mismo si lo que cada uno de ustedes hace con sus familias, con sus vecinos, con sus círculos, con sus empresas, en ese espacito pequeño que tiene alrededor. Puede ser muy pequeño y puede ser muy grande. Hoy hablaba con una amiga y me decía, Margarita, no sé cómo haces porque los ataques son por todas partes. Y yo le dije, no.